Un lugar y una experiencia como ninguna otra en el mundo. El Napa Wildlife Center, el ecoloch más lujoso y premiado de la Amazonía ecuatoriana, está manejado por la comunidad Kichwa-Nyangu. Se encuentra al interior del Parque Nacional Yasuní, considerado como uno de los lugares más biodiversos del planeta. La aventura por la selva inicia en el puerto fluvial de El Coca, ciudad ubicada a tan solo 30 minutos en Adión de Quito, la capital del Ecuador. Después de ser recibido por personal del Napa Wildlife Center, embarcará en cómodas y rápidas lanchas cubiertas que lo llevarán durante dos horas a través del caudaloso río Napa. Donde las aguas negras del río Añangu se encuentran con el Napa, se apagan los motores y el viaje continúa en pequeñas canoas impulsadas a remo. El silencio le permitirá un encuentro íntimo con el bosque y sus extraordinarios habitantes. Desde traviesos monos ardilla, y los ruidosos monos aulladores, hasta las poderosas anacondas. Este es uno de los pocos lugares en el mundo donde es posible observar en su hábitat natural a la amenazada nutria gigante. Tras dos horas de una inolvidable travesía por este bosque mágico, lo espera una visión inolvidable. La laguna de Añangu y la imponente silueta del Napa Wildlife Center. Refrescantes bebidas y grandes sonrisas le darán la bienvenida antes de dirigirse a una de sus doce habitaciones y cuatro suites. Inspiradas en la arquitectura tradicional del pueblo quichua y equipadas con todas las comodidades de la ciudad, en el corazón de la Amazonía. Confortables camas, exquisita decoración, cómodos baños con agua caliente y energía eléctrica las 24 horas le asegurarán un descanso profundo, acompañado de los sonidos de la selva. El día en el Napa Wildlife Center empieza muy temprano, momento ideal para dirigirse hasta una de las cuatro torres de observación con las que cuenta este galardonado hotel, y desde allí observar muchas de las más de 600 especies de aves que habitan en el Parque Yasuní. Para los amantes de la naturaleza, el Napa Wildlife Center ofrece múltiples caminatas, siempre dirigidas por expertos naturalistas, quienes le permitirán descubrir y conocer mucho más de lo que hubiese imaginado. En un recorrido hasta los aladeros, usted podrá presenciar verdaderos espectáculos naturales protagonizados por la fauna local, como pericos de ala escarlata o manadas de saínos. Y en su regreso a las instalaciones del hotel, es muy posible que su canoa sea escoltada por un imponente caimán. El Napa Wildlife Center cuenta con wifi para acceder a internet de alta velocidad en todas sus áreas. La torre principal, ubicada en el corazón del hotel, cuenta con un museo de sitio, restaurante, boutique, bar, cocina, ascensor. Y es una verdadera muestra del ingenio y la capacidad de trabajo de la comunidad Kichua Añango. Construida completamente a mano, sin utilizar ningún tipo de maquinaria pesada, esta torre se alza a 50 metros de altura sobre la laguna negra y desde sus plataformas de observación obtendrá una visión incomparable de la laguna y la llanura amazónica, especialmente al atardecer. Después de un largo día, nada como disfrutar de un exótico cóctel, preparado por manos expertas con frutas frescas e ingredientes de la zona. Un aperitivo perfecto antes de disfrutar de una exquisita cena. El Napa Wildlife Center se esmera en ofrecer a sus huéspedes la más deliciosa variedad de platillos internacionales, así como especialidades de diversas regiones del Ecuador. El Napa Wildlife Center, así como el personal que aquí trabaja, pertenece a la comunidad Kichua Añango, ubicada muy cerca del hotel, donde usted podrá descubrir la profundidad de la cultura ancestral de este pueblo, su música, su danza y sus ricas tradiciones, como la guayuzada y la interpretación de sueños. Si busca un viaje inolvidable al corazón del lugar más biodiverso del mundo, sin dejar atrás todas las comodidades, su opción es una sola. Napa Wildlife Center, un lugar y una experiencia como ninguna otra en el planeta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video